Buenas tardes, el 28 de abril es que no ganan en casa, ¿qué se puede sacar teniendo dos futuras muy importantes? Sí, bueno, es complicado, ¿no?, porque estamos perdiendo con equipos que están abajo en la tabla, no sé qué nos pasa contra este tipo de equipos, siento que a lo mejor, como siempre he dicho, los pequeños detalles son los que deciden este tipo de partidos, así que el hecho de perder algún balón, de no correr todos juntos a la vez, eso puede que, bueno, como te digo, al final ellos sí ven el triunfo en casa, lo sentimos mucho por la afición, es frustrante, como siempre lo he dicho, en el hecho de perder, de tener rachas así, de ganar, perder, ganar, perder, perder, es complicado, nunca encuentras como un balance, pero bueno, siento que todavía falta mucha liga, tenemos tiempo, bueno, el equipo tiene tiempo para descansar, para pensar en los próximos partidos que tenemos, pero bueno, esperemos que recarguemos bien las pilas y juguemos más fuertes. ¿Cómo crees que puedes mejorar después que regreses a la Copa de Oro con este equipo? Bueno, yo, como siempre, intentar dar lo mejor de mí, es cierto que en los últimos tres partidos no he estado a mi mejor nivel, por un poco de todo, no son excusas, siempre lo he dicho, no son excusas, pero sí un poco de todo, el hecho de que el equipo no está tampoco al 100%, se nota que hay cansancio en las piernas, viajes, todo, pero no es excusa, al final somos profesionales, sabemos que eso es el fútbol y bueno, al final tenemos que seguir pensando positivo, como he dicho, que da mucha liga y mejorar, yo creo, como te digo, unos pequeños detalles. Seis derrotas en el final de la temporada, cuatro han sido contra el equipo de la Conferencia del Este, ¿cómo ves tú que se da por el nivel de la otra competencia? Sí, es complicado, ¿no? Es complicado, como te digo, son equipos que hemos perdido, que están abajo en la tabla, pero bueno, son equipos difíciles de jugar, que no te dejan ningún segundo tranquilo, pelean todos los balones, como te digo, nosotros tampoco estuvimos al 100%, si estamos todos al 100%, le podemos ganar a cualquiera, yo creo que ese es el detalle en que siempre he dicho, el hecho de que si estamos bien todo el equipo, corremos todos juntos, metemos las que tenemos, defendemos bien todos juntos, yo el primero, el equipo va a estar bien, pero bueno, al final, estos son los tipos de partidos que, bueno, te dan esos puntos que te dan para estar arriba, así que, aprender de esos errores, como te digo, pensar, seguir pensando positivos, aquí nos acaba esto, queda mucha temporada, y bueno, vamos a seguir trabajando. Jonathan, I asked the coach about the counter-attack, it felt like perhaps the game for one and loss, or the counter-attack, it seemed like they were ruthless on the counter-attack, y bueno, yo creo que eso es donde la fuerza en el equipo va a estar. Sí, siento que, como tú dices, en los contra-golpes nos mataron, ¿no? Nos mataron, y fuimos muy flojos defensivamente, cada vez que agarraban ellos el balón haciendo un contra-golpe, era peligro de gol, yo el primero, no, tuve un balón aquí perdí, casi nos meten el gol, tuve la gran suerte de que no lo metieron, pero bueno, es cierto que, cada vez que ellos tenían una posibilidad, nos llegaban muy, 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 muy fácil, como te digo, yo soy el primero que tiene que, que bueno, que arreglar este detalle, el hecho de que al final, el medio campo, siempre he dicho, es una parte, es una de las partes más importantes del equipo, si el medio campo funciona bien, en general el equipo va a funcionar, pero bueno, al final somos once, jugamos los once, y hay que parar este tipo de contras, ¿no? Jonathan, ¿tú piensas que puede haber algo de exceso de confianza? Porque pues son equipos que están abajo, tanto hoy como con Codrano. Bueno, un poco de todo, un poco de todo, un poco de todo, ¿no? No es exceso de confianza, como te he dicho, al final, ellos juegan sus cartas, vienen aquí, se encierran atrás, esperan fallos nuestros y al final, con esos fallos de nosotros, ¿no? No, perdíamos balones, en defensa fuimos muy, muy flacos todos, al final, con otros, si no, corremos todos atrás, es muy difícil ganar este tipo de partidos. Jonathan, ahora cambiar el chip, ¿no hay selección americana que espera dar en estos dos anistosos previos a la Copa de Oro? Bueno, sí, dar lo mejor de mí, sabemos que en la Copa de Oro somos, por decirlo, por decirlo, la selección favorita, pero como siempre he dicho, cada vez la Copa de Oro está a nivel futbolístico, táctico, están creciendo muchísimo más, cada vez es más difícil jugar este tipo de partidos, pero bueno, sabemos que somos la selección mexicana, tenemos un país de otros de nosotros que nos van a apoyar, vayamos a donde vayamos y bueno, sabemos que tenemos que empezar con el pie derecho en la era del profe, ¿no? Previo a estos partidos, han dado ocho bajas importantes, jugadores titulares, tú como un hombre que ya tiene varias provocatorias, ¿cómo ves esta situación? ¿Siempre están como, con ese objetivo de ser campeón? Sí, bueno, como te dice, no son bajas muy importantes, jugadores que siempre nos han dado muchísimo en estos últimos años, pero bueno, al final la selección mexicana siempre ha tenido grandes jugadores, es cierto que son jugadores de nombre, pero bueno, vienen jugadores de mucho talento, jugadores que tienen ganas, que tienen hambre, y bueno, esperemos, como te digo, empezar bien y hacer una buena Copa de Oro. Gracias, everyone. Gracias, Jonah. Gracias.